¡Suscríbete! Y que por lo tanto como tienen contrato pues nada cambia para ellos a pesar de que el que les paga no les puede pagar o está en una situación muy complicada. Sigo sin entender todo este razonamiento. Voy a intentar tocarlo ahora pero os repito que estoy molesto de verdad hasta el punto de entrar yo también en modo drástico. Es decir, empiezo a entender mucho a la porta porque yo creo que sería igual de visceral en esta situación. Es decir, uno puede entender ciertas cosas y no se trata de ser moral o no moral o legal o no legal. No, no, no. Se trata de realidades tangibles. Se trata de realidades tocables, palpables. Y me parece a mí que hay jugadores que no se dan cuenta de que la realidad que construimos entre todos, ellos no quieren ser parte de esta realidad. Cuando digo construimos entre todos, porque los que habéis escuchado en mi podcast y me habéis escuchado hablar a mí en el pasado de realidades, yo siempre hablo de la realidad, de tu realidad que es tuya, de la mía que es mía y luego de la realidad que compartimos los dos. Y el mundo, en general, en tu día a día, tú tienes que lidiar con tu propia realidad, con la realidad que construyes con cada una de las personas con las que te encuentras o la realidad común. Y luego a veces también tienes que lidiar con la realidad de los otros porque nosotros también tienen su mundo y su historia y a veces para entenderles o empatizar tienes que entender cómo ven ellos el mundo o cuál es su realidad. Para no juzgar todo desde la tuya, porque a veces, claro, juzgar a otro desde tu posición muchas veces puede ser un poco injusto. Hablando de injusticias, ¿no? Porque ahora voy a trillar a Griezmann de mala manera. Entonces, bueno, lo vamos a trillar, claro, porque yo sí que es verdad que juzgo a Griezmann desde mi posición de persona común. Es decir, desde una persona... Estoy viendo, no sé, a alguien que gana 15 millones de euros al año, limpios, que le digan que va a ganar 10 y resulta que es un drama, claro, pues, y que es inflexible y que no lo entiende, pues claro, a mí se me nubla la vista porque digo, yo entiendo que cuando tienes 15 quieres tener 30 y cuando tienes 30 quieres 100. Lo entiendo. Pero, hombre, en algún punto puedes tocar de pies en el suelo y decir, hostia, dada la situación mundial, dado como está la mayoría de personas del planeta, ya no del entorno, del puto planeta, que vivo en Occidente y dentro de Occidente estoy arriba de la pirámide, joder, no sé, si estás en un club que se está desangrando, que no es solo... que evidentemente no es culpa tuya, no es culpa tuya, es culpa de los dirigentes anteriores, es culpa de una pandemia y en parte, si es culpa tuya, en el sentido de que como estáis en una burbuja, aceptáis porque os lo dan, evidentemente si te dan, te lo dan, te dan cualquier cosa, lo aceptas, pues evidentemente, claro, el Barça está en problemas por esa generosidad que ha tenido en los salarios y en las compras de jugadores porque la gente que ha dirigido el club lo ha hecho como el culo. Pero una vez que ya has depurado culpabilidades y ya tú te consideras que tú no eres el culpable, la realidad común, no la tuya, dicta que tú estás en el barco que se ha gestionado mal y que se está hundiendo y que si tú no coges un cubo y empiezas a achicar agua porque es que esa no era tu labor, tu labor era simplemente tumbarte en la cubierta, tomar el suelo, bañarte en la piscina y tomarte caipiriñas, ya te dicen, no, coge un cubo y saca agua que se hunde el barco. Si tú no agarras el puto cubo de agua y empiezas a achicar agua, se va a hundir el barco, no va a haber cubierta, no va a haber piscina, no va a haber caipiriñas, te vas a ahogar y eres un imbécil. Así de simple. Entonces, el señor Griezmann ahora lo que está pasando es que solo, solo, solo quiere irse al Atlético de Madrid. El principito, y me voy a pasar un huevo con este señor porque como yo lo tengo cruzado, como yo lo tengo atravesado por el maldito documental y como la afición del Atlético de Madrid lo tiene atravesado, porque yo no sé, yo no sé la afición del Atlético de Madrid, pero si yo soy el Barça, como con Figo, como yo a este tío no lo quiero. Si yo no lo quería y no era jugador mío, cuando monta el tema del documental, que para mí es automáticamente un descarte absoluto, porque luego un año después hay que ficharlo, o sea, el señorito va a modo de capricho. Ahora no me quiero ir y hago este documental para hacer toda esta película y ponerme en el centro de los focos. Me quedo en el Atlético de Madrid y dejo muy contentos a los aficionados del Atlético de Madrid. Mira, ves cómo nos quiere, cómo quiere ir al club, cómo no sé qué. Resulta que ahora se nos va al año. Al año es que ahora me quiero ir, es que me he equivocado, es que tengo que ir al Barça porque el Barça es lo mejor. Y entonces venga a presionar los agentes en la sombra, venga, que quiero que sí, que me equivoqué con el documental, que quiero volver. Lo ficha al Barça. Ahora que vienen maldadas, que no rinde, que no se le da lo que él quiere, que no ha recibido quizá el cariño, que esto de que como en la mesa de Messi se ha dado cuenta una vez que está con Messi, que ni de coña comes en la mesa de Messi y Cristiano. Ahora resulta que el señorito, si bien el Tottenham y el Chelsea o el Manchester City, el señorito no se quiere ir porque él ahora solo acepta irse al Atlético de Madrid. Es el único club con el que se quiere ir. Entonces, en una situación donde estás con el Barça debilitadísimo y encima el señorito lo pone complicado para que el Barça no pueda negociar con el Atlético de Madrid y al final le tenga que dejar marcharse sin recibir dinero solo para ahorrarse la ficha. Pues porque el señor no se quiere tocar la ficha porque evidentemente ahí fuera no hay ni un puto club que le quiera pagar lo que le está pagando el Barça. Porque vuelvo a lo que decía ayer con los capitanes. Están con salarios irreales. Pero no irreales en el año de pandemia, que ya ni te cuento. Están con salarios irreales bajo el parámetro anterior. O sea, lo que está cobrando Griezmann es absurdo. Incluso antes de la pandemia, por la calidad que tiene, por lo que ofrece en el campo, es absurdo. Aquí hay tongo, hay una estafa y yo lo siento mucho. Aquellos que dicen que hay contrato, sí, sí, porque el contrato lo firmó un estafador que teníamos de presidente. Y eso es como decir, no, es que como te estafaron es legal porque al final tú firmaste lo de las preferentes, por ejemplo, que era una estafa. Vale, como lo firmaste te jodes. No, es que a mí me estafaron, señores. A mí me engañaron. El Barça fue producto de una estafa. Y esa estafa ahora resulta que, ahora miramos el contrato y decimos, no, pero hay un contrato firmado. Me importa tres cojones que hay un contrato firmado. Esto de los contratos, señores, si hay una, es una farsa, si es una estafa, si es un engaño. Y esto es lo que fue. Dices, no, pero esto no lo fue porque se negoció. Ya, ya, pero lo negociaron con un estafador. Con un tipo que ahora está en un juzgado. Entonces, a mí no me vale. A mí esto del contrato no me vale. Lo siento mucho. Igual que hay leyes para respetar los contratos, también hay leyes de ajuste de salarios en caso de que las empresas no vayan bien. Incluso tú puedes despedir a alguien de una empresa justificando problemas económicos para no indemnizar. Y es posible echar a gente en según qué situaciones sin esa indemnización. No siempre, pero es posible. Se puede negociar. Oye, pues entonces con lo del Barça es lo mismo. Y más con jugadores que cobran lo que están cobrando. Que no es gente que necesite realmente una protección legal porque se van a caer. Una cosa es que tú seas un trabajador y estas leyes se generan porque si te quedas sin trabajo y eres un tío que vives al mes porque tienes un trabajo con el salario mínimo o con un salario justo, con un salario normal. Claro, hay que protegerte en caso de que de repente a tu jefe se le cruce la cabeza. Pero estos señores, ¿qué protección necesitan con lo que ganan? O sea, ¿de qué les estamos protegiendo? ¿De la indigencia? Por favor. Entonces lo de Griezmann, de verdad, ya basta con el cuento de que esto es un tema simplemente de si es moral, no es moral, de si está bien, si no está bien. Que como tiene un contrato hay que hacer... No, 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 no. Lo siento, el Barça tiene que buscar todos los mecanismos legales para sacarse de encima todas aquellas cosas que han sido una auténtica estafa y todas aquellas cosas que no se pueden sostener. Todos aquellos contratos que no son acordes y que sobre todo, si esos contratos hacen peligro a la entidad, entonces, repito, es que no tiene ningún sentido proteger a la parte contractual que al mantenerla permite que la empresa al completo desaparezca y se vayan todos a la mierda. Eso no tiene ningún sentido. No soy abogado laborista, no tengo ni puta idea, pero no tiene ningún sentido. Entonces el Barça tiene que ver cómo hacer esto y tiene que, sobre todo, hablar con los jugadores y ser muy transparente con la realidad del club. Porque te digo, estos jugadores han estado chupando y gracias que han estado chupando lo que han estado chupando. Y ahora, este jugadorcito, este Rubiales, que camina así como medio de puntitas, que me da una rabia solo verle correr, que no puedo ni con él, y lo digo en voz alta, sí, me da igual, no puedo ni con él esta forma de correr que tiene de pijapollas, de pijapollas, no, de pisapollas. Verdaderamente, es que no lo aguanto, tíos, no lo aguanto. Mirad, lo del documental, hay gente que hace cosas que te dejan ver su carácter. El documental de Griezmann a mí me dejó ver quién era. No lo que sale en el documental, que lo pintan de buen chico, no, no, no. El hecho, la movida. A mí la movida me dejó ver quién era este chico. Para mí lo vi un caprichoso, un nene, un mimao, lo típico de muchos futbolistas de ese calibre, o que están en la élite. Bueno, los que lo estamos viendo ahora, no me equivoqué, dirás, hostia, qué rápido has juzgado a Griezmann. Bueno, es que no me estoy equivocando, no me estoy equivocando. Ahora el señorito solo quiere irse al Atlético de Madrid. Ahora el señorito no quiere ver cómo le tocan ni un solo euro. Ahora el señorito pide esto, esto y ya. No, chavalín, se acabó lo de estar todo el día pidiendo. Se acabó. O sea, tú vas a ir un poco donde te toque. E intentaremos que sea el mejor trato para todos. Pero no se trata solo de ti, yo, 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 yo. Que el mundo no eres tú, campeón. Que hay muchas cosas en juego aquí. Y tú tendrías que tener un poquito de perspectiva histórica de entender lo que es el Barça. No lo entiendes. Por eso el Barça tiene que empezar a poner, a partir de ahora, normas más estrictas a la hora de fichar a jugadores. Y tener un equipo directivo que verdaderamente entienda o haga entenderle a los jugadores que vienen aquí. Que vienen porque quieren jugar a una filosofía. Porque quieren venir a un club determinado. Y que no es un tema única y exclusivamente de pasta como está pasando con el señor Ilaix Moriba. Ilaix Moriba, para mí, ya no es jugador del Barça. Ya no lo es. Ya se tiene que ir. Un tío que está cobrando tres. Le ofrecen seis. No quiere renovar. Listo, tío. Ya puedes coger las maletas y irte. Se acabó. Se acabó. Ya está, está muy molesto y tal. Me da igual. Trate todo lo molesto que quieras. Con Griezmann lo mismo. Este tipo de jugadores que tenemos en la plantilla. Un Titi, Dembélé, Griezmann, Lenglet. Todo de jugadores que... Lenglet también ha dicho que no se quiere ir. Claro que no se quiere ir ni Dios. No se quiere ir ni Dios. A Mateus Fernández lo tienes que echar a patadas. A Firpo porque seguramente le estarán pagando lo mismo. Porque por suerte Firpo no debía ser de los que más cobraban de la plantilla. Pero si no, el Barça que va a hacer con Coutinho. Con toda esta gente que solo vino por la pasta. Solo vinieron porque les tentaron con pasta. Porque se les pusieron numeritos, ceritos. Y los tíos forzaron la máquina en algunos casos para venirse al Barça. Pero por el dinero. No por otra cosa. Y ahora estamos con un problema brutal. Y encima los capitanes no se quieren rebajar el salario. O sea, es que es... Es lamentable. Hoy estaba leyendo en el mundo deportivo, en el sport, que parece como que Piqué y Busquets y todos estos... Sí, delante de la porta. Sí, sí, no habrá problema. Pero luego llegan los agentes y no rebajan una mierda. No rebajan nada. O sea, nada. Esto es todo... Pero bueno, porque es lo que decimos. Son señoritos. Es que hay que tenerlo claro. Yo estoy a punto casi hasta de dejar de mirar fútbol. Os lo digo en serio. Porque viendo cuál es el panorama, viendo cómo es esta gente, cómo ha cambiado el mundo del fútbol, viendo el tipo de ser humano en el que convertimos a estos jugadores chupándoles los pies todo el puto día. Dejar... Mirar, os lo digo en serio. Instruir a vuestros hijos a dejar de ir a ver a estos tíos al parking. Se les ve jugar de fútbol. Se les aplaude por lo que hacen en el fútbol. Y a partir de ahí se les da la espalda. Son seres humanos normales. No los endiocemos más. Eduquemos a nuestros hijos a no perder la cabeza por estos jugadores. Yo, por suerte, nunca la perdí. Pero yo veo mucha gente que pierde la cabeza y al final les esculpa todo. Les perdona todo. A mí muchos me acusáis de que lo hago con Messi esto. Es falso, pero bueno, está bien. Lo entiendo que para rebatirme tenéis que venir con Messi. Yo, por ejemplo, el tema de Messi y Hacienda fui súper crítico con Messi. Súper crítico con Messi. O sea, el tema de no pagar impuestos me pareció terrible. Fatal. O sea, ahí sí que critiqué a Messi. Pero yo no estoy... Habitualmente a Messi no lo juzgo como ser humano. Casi siempre lo juzgo como futbolista. Pero es que luego, además, cuando lo veo como ser humano, veo que no hace ruido, que no hace documentales, que no sale haciendo escándalos, que no va alardeando de según qué. Bueno, pues eso me indica. Un tío que podría ser el niño más mimado del planeta resulta que no lo es. Que será mimado, seguro. Pero, proporcionalmente hablando, veo cómo son los demás y digo, macho, Messi es una delicia. O sea, porque teniendo el estatus que tiene y no va de ese estatus, va de un estatus bastante inferior. Y otros mindundis, como Griezmann, van de endiosados total. O sea, porque Griezmann, vamos, es que ya se le ve, si es que se le ve. Ya os lo digo. Que luego hablando, sí, todos van de majos. Todos, sí, y cuando hay que hacer las visitas a los niños en el hospital, claro, van y lo hacen, por supuesto. Pero, pero, que son niños mimados, tíos, que van, que están en una nube, viven en una burbuja. Y yo os digo una cosa, siempre tenía ilusión, cuando me lancé el canal pensé, hostia, molaría poder entrevistar a jugadores. Se me está quitando. No tengo ninguna ganas de hablar con estos individuos. Ninguna, eh, os lo digo en serio. ¿Qué me pueden aportar? A nivel, o sea, si es para hablar de fútbol, sí. Pero más allá del fútbol, realmente, ¿qué me aportan estos individuos? En realidad, un Jordi Alba, un Busquets, un Piqué, solo me sirven para verlos jugar. No me sirven para hablar de nada más, para que me den un consejo de alguien. ¿Qué me van a dar un consejo a un tío que gana 15 millones de euros y se lo dan todo hecho? ¿Qué consejo me va a dar? A mí, que yo tengo que hacérmelo todo. ¿Qué consejo me va a dar? Es que es absurdo. Entonces, bueno, pues ya está. Ya me he desahogado porque esto de Griezmann me toca mucho los cojones. Lo de Griezmann, lo de los capitanes, lo de Dembélé, lo de un Titi, lo del Englet, lo de todos. La verdad que lo de todos. Y me importa tres huevos lo de los contratos. Ya os lo digo ahora. Me importa tres huevos que tengan contratos firmados. Me da igual. Tienen que entender la realidad del club. El club no está para sostener esto. No lo entienden. Me importa tres huevos. Mano dura y se acabó. Se ponen tontos. Pues que el Barça también se ponga tonto. Lo siento mucho. Esto ya es... O sea, que maduren, tíos. Porque realmente son unas putas vedettes. O sea, me está cogiendo unas pocas ganas de ver fútbol. De ver este club. De ver... No veo a nadie comprometido. Me acuerdo de Trezeguet yéndose a River cuando baja segunda. Jugadores de River que tenían... Pues se podían haber ido para jugar en equipos de primera. Decidiendo quedarse en River para ayudar a subirlo a primera división otra vez. Cobrando menos. Bueno, bueno, bueno. Aquello que se vio con lo de River te hace querer el futbolaz. ¿Ves? Dices, hostia. Estos tíos privilegiados tiran un año de salario prácticamente por jugar en segunda división. Tiran un año deportivo. Con la Juve también cuando la descendieron. Buffon se quedó. Varios jugadores. Este es el tipo de jugador que tiene que tener un club de fútbol. Tíos que entienden dónde están. Que entienden el privilegio que han adquirido por su esfuerzo. Nadie les quita que han llegado a la élite y que se lo han regalado. Nadie les ha regalado nada. Está claro. Pero una vez que ya has conseguido y que te das cuenta que eres un jugador de élite. Y que nunca te va a faltar de nada y que vas a vivir en la abundancia. Te puedes permitir soñar. Te puedes permitir jugar en el equipo que quieres. Te puedes permitir querer al club en el que estás y a la afición y entender lo que mueves en cuanto a emociones. Estos jugadores no entienden lo que mueven en cuanto a emociones. En cuanto a ejemplo. No lo entienden. No les interesa dar ningún ejemplo. Enviar mensajes. Nada. Y esto es no tener valores ni códigos ni nada. Y dirás. Bueno es que tú dirás lo mismo. Pues quizás sí sería un imbécil. Me encantaría poder estar en la situación y ser yo el que diera un paso al frente por el Barça. Lo digo en serio. Es que me encantaría testearme a mí mismo. Que me toque la lotería mañana o yo qué sé. A ver qué soy capaz de hacer. Por cierto. Os tengo una actualización de lo de los billetes de 10 euros. Os cuento la anécdota rápido y termino el vídeo. Ya lo dejo aquí porque os dejé colgado si pasó algo. Es muy bobo pero pasó. A ver. Os cuento rápido la anécdota y cierro el vídeo. La anécdota es la siguiente. Voy un día por la calle. Que me tenía que hacer análisis de sangre hace un mes y medio o dos. Lo cuento para las que no conozcáis la anécdota. Porque seguro que hay muchos que sois nuevos que no habéis escuchado esto. Voy por la calle caminando y me encuentro un negrito pidiendo dinero con un cartel. Y miro el bote y veo que no lleva nada. Y me pongo la mano en los bolsillos y llevo un billete de 10 euros. Bueno, sigo. Me voy a hacer el análisis de sangre. Pim, pam, pum. A la hora salgo entre pitos y flautas. Y voy caminando por la calle y el negrito sigue ahí sentado. Y miro el bote y... Coño, nadie le ha puesto nada en una hora. Digo, joder, qué raro. Entonces vuelvo otra vez como un tonto. No me acordaba. Vuelvo a mirarme en los bolsillos. Coño, no llevo una moneda. Hostia, otra vez el billete este de 10 euros. Digo, bueno, pues a la mierda. Le doy 10 euros. Total, que le meto 10 euros en el bote y no podéis imaginaros la cara de flipe que me puso el muchacho. Bueno, el señor era un señor mayor, de hecho. Mira, 50 años. Lo que pasa es que 50 años, no como yo, porque yo por suerte he tenido una vida cojonuda y evidentemente este señor no la había tenido, obviamente. Si estás en la calle y una vida cojonuda no la has tenido. Entonces, bueno, le doy los 10 euros y nada, el tío me mira, me da las gracias y nada, casi que le veo los ojos llorosos. Nada, yo me piro también porque yo me emociono rápido con estas cosas también y digo, nada, me piro, pírate, date la vuelta antes de que se monte aquí la llorera común entre los dos. Que tú no tendrías mucha razón de ser de ponerte a llorar. Bueno, sigo caminando y me piro. Entonces llego a Cáceres, se lo cuento a Mary Jane, ah, qué bien, tal, y salimos a pasear esa misma tarde y cuando estamos paseando por nuestro pueblo, ¿qué nos encontramos en el suelo? Un billete de 10 euros, coño. Y entonces le digo, hostia, si le acabo de dar a uno el que llevaba y me encuentro un billete de 10 euros, qué raro. Le digo, bueno, pues este se lo damos a otra persona, vale, vale, pues venga. Total, que dos días después vamos a la playa, viene un negrito de estos que vende cosas en la playa y tal, le llamamos, oye Pepito, ven para acá, ¿qué queréis comprar? No, 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 te queremos dar 10 euros, pero para ti, para que te los gastes tú, son para ti, para tus cosas. Hostia, el tío, ostras, muchas gracias, no sé qué, blola, nos piramos, papá, hostia, qué bien, pam, pim, pum. Total, que al día siguiente Mary Jane se va al súper, aquí también del pueblo, y antes de entrar al súper, ¿qué se encuentra en el suelo? Un billete de 10 euros, la madre que nos parió. Total, que vuelve a casa flipando, hostia, mira lo que ha pasado, me he vuelto a encontrar un billete de 10 euros, no sé qué. ¿Cómo, pero cómo puede ser? Entonces decimos, bueno, el próximo persona que veamos que necesita dinero, que pide dinero, alguien que veamos necesitado, también le damos estos 10 euros, a ver qué pasa, porque esto ya empezaba a ser, a dar miedo. Bueno, total, que estamos comiendo en un restaurante con unos amigos, y aparece otro señor negrito, pidiendo dinero, y nada, pues Mary Jane saca los 10 euros, y le da los 10 euros, y el hombre flipa, flipa, pero también tenéis que imaginaros, a esto es lo que me refiero con empatizar, tú estás comiendo como un cerdo, porque estábamos comiendo como cerdos, teníamos patatas bravas, teníamos unas ensaladas, cada uno teníamos una hamburguesa del copón, coca colas, vino, nos estábamos comiendo como chanchos. Y viene este señor, el pobre, desaliñado de arriba a abajo, y es cuando dices, tío, o sea, la vida, ¿cómo ha podido caerme a mí todo hasta el punto que puedo estar aquí con amigos, comiendo nada de lujo? O sea, una cosa que te va a costar 20 euros por cabeza, pero que te lo puedes permitir. Y pies pasa este señor, que verdaderamente lo ves desaliñado, de hecho una mierda, bueno, Mary Jane le da el dinero, el tío flipa, y se va. Bueno, entonces decimos, bueno, a ver cuánto tarda los 10 euros en volver, y no han vuelto, evidentemente, porque si no ya hubiese sido para asustarse, ¿no? No han vuelto, pero el otro día fuimos a la playa, y estábamos aparcando en un sitio que es de pago, y costaba 5 euros como precio fijo todo el día. Y cuando estamos aparcando, se nos para un coche al lado, y nos dice, tíos, me estoy marchando, tomar mi ticket, que aún dura para lo que queda de día, porque eran tipo nosotros si llegamos a las 2 de la tarde, y esto de una manera se iba, esta familia, tomar mi ticket, y así no tenéis que pagar los 5 euros del parquímetro, poner simplemente mi ticket en vuestro salpicadero y ya está, coño. Y dijimos, bueno, acabamos de recuperar 5 de los 10 últimos euros que dimos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tíos, que a veces dar, a veces ser generoso, a veces sacrificar, es buenísimo, es buenísimo, genera a tu alrededor cosas positivas, cosas bonitas, cosas lindas, no sabes las ramificaciones de lo que puede tener un acto pequeñito generoso, porque dar 10 euros, para mí, una vez, de vez en cuando, no supone nada. Y luego ves la ramificación que puede ser, y no las entiendes, no las puedes ni llegar a ver, pero sabes que están ahí. Bueno, a estos jugadores Beret, a estos señores, las ramificaciones estas, les importan 3 sus pitos, 3, nadie les ha enseñado. Pues yo quiero jugadores que lo entiendan, que tengan humanismo, que tengan pensamiento humano, empático, que entiendan las ramificaciones de sus actos, que entiendan que en la posición en la que están, sí que tienen que dar un cierto ejemplo. Que pido mucho, Dios, la humanidad solo va a ir a bien si le exigimos, si vamos a, ah, no, es que como somos débiles y tal, oye, pues seamos lo que seamos, no importa, porque yo entiendo mucho las debilidades humanas, y he hecho vídeos justamente con lo de Florentino Pérez, entendiendo lo de las debilidades humanas, pero también soy consciente de que las debilidades humanas se pueden mitigar, y hay cosas que se pueden hacer mejor. Y que si entre todos intentamos cambiar, por ejemplo, si entre todos cambiamos que el poder te convierta en un mafioso, o que los mafiosos lleguen al poder, habrá menos florentinos dejando audios de mierda, detrás, un poco es esto por lo que yo abogo, que cambiemos, que se puede mejorar, pero también hay que entender nuestras debilidades para poderlas mejorar y no esconderlas, no hacer ver que, ah, no existen, no, sí que existen, pero las tenemos que reconocer todos, no solo algunos y otros hacerse los longuis. Ya me he ido de tema. Bueno, no importa, tíos, a la mierda, dejo aquí el vídeo, estoy cabreado con esto de Griezmann, y ahora ya se estoy pegando la chapa con temas morales y filosofales que no vienen a cuento con el mundo del fútbol, pero verdaderamente estos tíos están consiguiendo, ya os lo digo, que el Spiderman acabe muy, muy harto del tema futbolístico. Estoy harto, de verdad, pocas ganas tengo de ver al Barça, pocas ganas tengo de ver a estos jugadores, os lo digo en serio, a los capitanes, al Griezmann, no los quiero ver, no los quiero ver, casi que pienso que me hace más ilusión ver a los chavales que vi ayer contra el Nastic, que ver a toda esta panda de millonarios, lloricas, porque van a perder un poco de dinero y van a seguir, luego ves, hoy estaba viendo Neymar y su nuevo helicóptero tuneado, el subnormal se ha comprado un helicóptero que parece militar, pero este tío es imbécil, pero son tan idiotas los jugadores, es que no lo entiendo, para qué quieren un helicóptero de esas características, pero es una cosa, es una cosa, yo de verdad, es un asco, es un asco, luego se les rebaja, ah, es que no me podré comprar siete helicópteros, vete a tomar por el culo, hombre, siete helicópteros, ni la madre que me parió, ahora chavales me largo, suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy culé, suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy culé, suscríbete, suscríbete, yo soy el spider y soy culé, suscríbete, 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 yo soy el spider y soy culé,